Ya tenemos tracto para trabar la tierra. Una segunda partida de material agrícola adquirido por el gobierno de nuestro país a través del Ministerio de Agricultura y Bosque acaba de llegar al puerto de Bata. Procedente de la República Federativa de Brasil, una segunda tanda de material agrícola consistente en seis contenedores fue inspeccionado este martes y miércoles en la campa de puerto de Bata por el ministro de Agricultura y Bosque, Teodoro Ñemo-Biamangue, quien estaba asistido, además de las autoridades portuarias, por el personal técnico de su departamento ministerial. El material consistente en varios motocultores y máquinas chapeadoras será distribuido a las diferentes agrupaciones productoras de alimentos de todo el territorio nacional. Durante la visita, el titular de Agricultura y Bosque, Kenjemo-Biamangue dio instrucciones a los directores generales de su departamento para que el material importado tenga un especial cuidado y que sus utilizadores o manejadores procuren en un primer momento en asistir a los seminarios-talleres que va a organizar su ministerio, con el fin de que estos constituyan el efecto multiplicador en las diferentes agrupaciones productoras de alimentos. Cabe recordar que el pasado año 2007, el ministro de Agricultura y Bosque, Teodoro Ñemo-Biamangue, y el personal técnico de su departamento realizó una gira de distribución del primer lote de material agrícola llegado al puerto de Bata, en la que, aparte del material de referencia, también dio a los campesinos créditos en dinero metálico. Ya tenemos tractores para trabar la tierra. ¿Qué tal? Esto va a coger. Esto tiene otras piezas que se arman para triturar el suelo. Ya se puede utilizar esta máquina para trabajar la tierra. Los tractores de estas paredes es ya más fácil. Ya tenemos tractores para trabar la tierra. Ya está. Oh, cuidado, chico. Ahora voy a abrirme uno de estos. Me to have been. Está informativo. ¿Qué tal es todo lo que ha llegado? Que me hagan una lista para que se haga el informe de la mesa. Ya está. Vale, que ha llegado. ¿Y esto qué es? Excelencia. Excelencia. Muy bien, de acuerdo. Y después, pues perfecto. Que saquen uno de cara aquí, de lo que ha llegado, y se va a presentar en el seminario. Y después se hará todo. Y después de ir a montarlo desde aquí. Yo creo que lo que hay que hacer es que el blanco venga a montar las máquinas inmediatamente. Que se entre dentro de ahí. Que monte el torre y que lo ponga dentro. Que tú cierras esta puerta de ahí. Tener todo listo. Que les ponga en su oficina y la puerta de aquí tú no tienes cerrada. Que saquen todo. Llamen a la gente que busca en esta lista a descargar todo y ponerlo ahí dentro. Ahora mismo. ¿Ah? Aparte. ¿Ah? ¿Qué pensáis? Sí, sí, sí. Porque hay que sacarlo de los contenedores y que después el blanco ya vendrá a montarlo. Pero que se saque todo. Y así al mismo tiempo la prensa puede filmar. ¿Ah? Y sabemos si se monta y cuando ya de aquí a dos semanas cuando todo ya está montado. Y a subirlo ya montado para que no haya problema arriba. ¿Cuánto correspondía por ocupación? Yo no te voy a enseñar cómo se va a hacer las cosas. ¿Cuánto para uno? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto pidieron? ¿Lo de vaca cuánto pidieron? ¿Cuánto está disponible para esto? Yo quiero saber cuánto. ¿Cuánto? 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 ¿Alguien va a tener? ¿Te vais a necesitar la pala esta? Me diría bien, debe, definido. Ok. Con esto yo creo que la gente hasta esta lista solamente, no tantos como la última vez. No puedo. ¿Entonces esto pesa? Sí, pesa. ¿Cuánto? ¿La organización? Ya pasaré más tarde para ver cómo... ¿Ah? ¿Cómo la vez se organiza? ¿Qué pasa? ¿Quién es el que llevaba este coche? ¿Cuál es el que llevaba este coche? ¿Cuál es el que nos llevaba? 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 ¿Que el que nos llevaba este coche? Lo que ya los necesitaban se llevaba. ¿Ah, chale? Sacan lo que ya está vacío para que tengamos des... Se, se real. Voy a pasar de más tarde. Voy a pasar de más tarde. Antipetario, ¿de qué es? Vamos a la puedo preparar hoja deорт. Excelente, ya ven. Aquí te voy a hablar. Está mi amor. Así te irán para mañana. Se adoraron panetas, ¿por qué? Bueno. Esa es fabrican. Esto es lo que chapea, 10 mecánicos que se arrancan con manidera y 10 mecanismos que tienen baterías y esas son las chapeadoras. Las chapeadoras son las chapeadoras para no quedar bien. Bien, yo creo que con esto, no puedo utilizarlo para siempre. Se me ha dicho que hay cuatro condenadores. 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 Y ahora va a traer un poco de dinero, porque vamos a traer un barabón aéreo nacional. Y ahora va a traer un barabón aéreo nacional. Se me ha dicho que hay cuatro condenadores. ¿Qué es la cera que está mal? 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 A ver acá Aconibe, una Bata, seis Unbini, una El problema es hacer gira para allá para el fin de la torre No, unbini, que ahora ni usó para allá ¿De algún trastop? ¿De alguna cosa? ¿De alguna cosa? Para las semillas, el sacrificio y... Es... De acuerdo